hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mountain blade warband imperial room y seguimos aquí la campaña con la facción del oeste si no recuerdo mal no recuerdo cómo le llaman situación del este del oeste pero bueno nosotros vamos a vender esclavos creo que el grupo está más o menos bien excepto yo si el 34 por ciento de vida después de unas batallas así un tanto un tanto curiosas caminos caminos campesinos por aquí cerca de arretium amont para reti o vamos para allá a ver que nos encontramos a cerca de reti o me a donde va a ver 106 me acababa va otra vez la última vez a por ello se ha dicho cargamos ya sabéis que ahora yo uso mucho a mi carro para la infantería la vamos a acercar hasta aquí y los ballesteros pues nada pues ahí donde estén venga parece ser que me sorprendo me sorprendo pero no deberían superar el número no deberían pero bueno si me superan pues es lo que hay vale si se quedan parados por mí mejor no bueno vamos a pillar a la infantería que a la infantería es fácil eso es pasamos por aquí venga por aquí por aquí por aquí encima y vamos girando ahora para un lado y ahora para el otro no nos pillemos a todos eso sí ahí estamos vale venga giramos 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 más vaya me dieron no pasa nada venga 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 que puedes que puedes ahí está ahí está ahí está ahora que es chulo este este no lo había visto nunca y me refiero al tipo de mapa eh no ay la caballería que pesados que sois a ver si os revientan un poco y yo me puedo encargar de la infantería como tiene que ser como si tiene que enfrentar un general romano en un carro bueno un general ah mira el músico el músico ese es curioso venga vamos por aquí ahora eso es eso es venga 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 a mí la caballería que huya o que deje de huir pues la verdad es que me da bastante igual ¿sabes? yo lo que quiero estos venga 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 ahí 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 pisamos 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 sí reclutar romano sigue asesinato todo por culpa de los arqueros me cachis en lo mal venga morir 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 he decapitado a alguien no vamos a pillar a gente que salgan corre 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 ahí estamos bien 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 a este también venga y a este y no sé si alguno más a este también y chicos baja sí supongo que los irán matando venga seguimos puede ser que ha venido más van a venir más hola 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 ya empieza a disparar desde ahí ¿en serio? ah mira si están ahí vale a ver infantería aquí y vosotros aquí por ejemplo por ejemplo vale vámonos hacia ellos ya ellos se quedan ahí parados quietos en plan uuuu aquí ha pasado algo muy chungo y sí 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 señores aquí ha pasado algo muy chungo pero muy chungo para vosotros claro está vale vamos haciendo así ese ese es para aquí ese es para allá vale damos y reventamos a unos pocos ahí mira fijaos el carro fijaos el carro rojo garmesí madre mía que no he puesto no he puesto el crono ¿tú te crees que no he puesto el crono? venga 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 seguimos dando puertas por aquí venga creo que subí el nivel venga nos encargamos de esto y seguimos machacando a una velocidad inusitada la verdad venga pasando por aquí por aquí haciendo el máximo daño posible veis aquí hay algunos que se van otros que no pero este se está a punto de huir porque fijaos 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 venga 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 vaya he decapitado a este y de paso se ha frenado el carro vale pues no sé que queda os des tú he decapitado dale 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 aquí muy bien muy bien me encanta me encanta Dios es de los mejores estos lo que pasa que les falta puntería no a los ballesteros pero oye rentan 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 muchísimo y bueno lo que más me renta como ya sabéis es el carro el carro renta de una manera se murió ahí estamos y creo que perdí eh alguno he perdido no sé cuántos pero alguno he perdido ah mira un recta romano bueno vaya han escapado no este sigue aquí vale pues vamos a capturar aquí a estos capturamos a estos y es mira un recluta contratamos cuántas hormitas tengo 50 vale esclavo esclavo sagittarius no vaya a estar tampoco los jinetes galos no quiero jinetes auxiliares me vendrían bien pero da igual hecho venga a la a recoger cositas y vamos a poner un poco no deberíamos poner del crono porque no puesto el crono dios mío si en teoría le había dado a la misma vez pero bueno nos saldrá luego lo que salga a ver aquí hay 90 que 90 en serio vamos a prestar 90 son unos linces a ver aquí había aquí hay prisión en aquila quizás habéis visto los creadores esos no veas cómo corrían continuar guarnición prisión mercado no 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 vámonos vámonos por aquí mirad 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 campesinos por allí por allá ups nos metemos aquí por supuesto cargamos contra el enemigo mis tropas de infantería por supuesto como siempre y vamos a traerlo pues allá al menos hasta aquí arriba ¿no? ah si están aquí vale o sea que es todo 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 vale tenemos tropas que disparan que las hemos dejado muy atrás quizás vamos a traerlos hasta aquí y vamos a pegarle ya una carga venga nos ponemos el escudo y evidentemente cargamos así por los bordes para no meternos justo en medio de la formación lo malo es que aquí en su vida pues como que va peor supongo que eso ya lo sabéis pero bueno vamos a intentar hacer aquí una pequeña gran masacre venga vamos 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 bien aún a caballo corremos o sea aún en un carro corremos más que ellos 5 está arriba y lo del carro lo digo porque no es fácil correr vale vale la caballería si además la caballería me apoya yo creo que iremos súper bien esta guerra nos tiene que ir bien por narices porque estoy arrasando con todos con todos menos uno que llegan 300 hombres pues eh que a ese no recuerdo si me enfrenté al final o no no lo recuerdo creo que sí pero no estoy seguro porque bueno hace un tiempo que no juego y claro las cosas se olvidan veréis que no a ver a ver a ver dejad que el carro actúe ay por cierto creo que había subido de nivel oh mira vienen más vienen más bien 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 les cargáis un poco así los hacemos el de paraajuste paso por encima de todos ay de este no he podido un jinete pretoriano ha sido asesinado por ¿qué? anda ya cuidad bien a vuestras tropas pues ya está ¿no? que queda vale pero no me no me frenéis el carro por dios vale 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 la caballería está sobrevalorada lo suyo es llevar carros ya lo veis jejeje llevas carros mira un saludo para Javi creo que se acaba con el tren Skype y nada normalmente ya sabéis que yo no suelo tener nada encendido cuando cuando grabo pero bueno este ha sido el caso falta uno falta uno nosotros hemos tomado nuestra posición defensiva ahí mis tropas no se cansan no persiguen a nadie tres caballos el carro era limpio de toda la sangre que tenía ¿tengo caballería? que no sé si tengo creo que no pero bueno muy bien pues nada ganamos no hay mayor fortuna ajá ahí estamos ha logrado escapar y a estos no los voy a reclutar para nada y esto quedármelo pues sí vale entonces nos vamos a venir a Masilia queremos atacar a estos campesinos ¿no? que son dacios y tal ahí ya estamos bendioso morir vamos cargamos contra el enemigo como nuestras tropas en principio no han sufrido ningún daño pues ya está venga por favor que no avancen si no avanzan los arqueros se van a poner las botas los arqueros creo los ballesteros se pueden mejorar no sé hasta qué punto pero sé que se pueden mejorar casi siempre luchamos en un terreno así tanto extraño ¿dónde estamos? ¿os veis? que reloj a ver vale y eso suena hasta buf normalmente la infantería se posiciona ya de una manera bastante bastante buena a ver formaciones no esto no quería tipos de formación el muro de escudos vale mía no hacia allí vale vale infantería avanzaremos por aquí a ver que nos depara míralos vale 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 pues venga infantería hasta aquí arqueros aquí que los arqueros quizás si los ponga aquí ya ya basta vamos a darle una sorpresita ahí con los pilones primero los claro esos los pilones ahí 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 venga damos vuelta damos vuelta no dejemos que dispare sus pilones disparemos nosotros primero este señor aquí y ya se desbanda perfecto perfectísimo vamos para allí ay por cierto había subido de nivel y no me acuerdo de verlo eso lo malo del carro es que no subo ningún ningún tipo de arma ni nada venga 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 esto es el final entonces bien 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 aquí vamos a robarles todo lo que llevan creo que llevan cosas buenas no no quiero de esto de hecho lo voy a dejar ahí un enemigo huido más campesinos vámonos a medio lanum vámonos aquí primero y a medio lanum por supuesto hay a masilia perdón y si os preguntáis por qué a masilia es fácil venimos a masilia nos vamos a la taberna y aquí la taberna hay alguien que compra esclavos a muy muy buen precio no este es el maestro de armas pero bueno no sirve para vender estas cosas solo me queda eso de carne si solo me queda habrá que comprar provisiones hay que comprarlas ya bueno eso ahora me meto en no tú no era hasta ver aquí mercader de esclavos 150 vender 112 ahora ahora venga venga vendamos vendamos hagámonos ricos y nos vamos vale nos vamos y vamos a saqueado me caches vamos a saquear nosotros esta ciudad veo que hay 70 hombres no está mal loot and burn this village y tanto venga grupo no tiene nada para comer vamos a darle velocidad va 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 que no quiero que se me vaya nada puede perder un poquito de moral si eso lo entiendo va hombre va que os queda no podéis tardar tanto vale eso se ha vuelto locos que he ponido tres puntos más de moral daos prisa daos prisa venga va 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 de hecho vamos hombre no a la otra vez tres puntos más de pero cuánto tardáis vale ay 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 cosa buena y comida sobre todo comida el salchichas pan el que el pollo se va a poner malo enseguida pero bueno cereal y esto sobre todo esto hay que cogerlo hay el que es el queso lana pescado pieles dátiles vale pues ya está nos volvemos y vamos a ver aquí están esperando esas ocho cabezas de ganado me está esperando a mí pues venga nos vamos me encantaría que hace diario que se genua o medio lano pero es que sé que no es posible venimos por aquí a ver que tienen aquí ingenua no tiene nada no puede ser asediar cárcel que guay sobre nada lo cual es intentar entrar al castillo estrellas afuera es el estándar del desertor sobre las puertas del castillo este lugar está ostras qué guapo y al mercado dar una vuelta por el patio y no puedo abrir las puertas pues una guardia no igual que yo me voy aquí a mira hay 159 más 31 vale 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 y aquí yo ya entiendo lo tengo muy muy que no iría a ver que son y arqueros incendiarios que sos la construcción vale bien son 159 si es un demasiado si le pudiese pedir a la gente que me siguiese entonces no había ningún problema vamos a mirar en medio lado a ver que hay hombre aquí en la batalla hemos ganado pero voy a pedir a este señor gran victoria gran victoria podría dar de cómo proceder mis disculpas qué lástima crees está libre de controversias es que me vendrían muy bien pero era muy bien que me siguiese alguien y más es bueno estos son pocos iba a decir más estos que son muchos no no realmente es un poco a ver este desertor con cuántas tropas con 71 a probarnos en genua siguen siendo muchísimos a rieto vámonos aquí lea me dio lan un patrulla venga a ver ups cuántos son no pasa nada cargamos 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 pantería pantería para hacer una cosa vamos a esperar que vengan vale ya vienen ya vienen ya vienen muchísimos a donde va la infancia tan parante tipos de formación podríamos formar en cuadrado no me gusta tipo de formación muro de escudos venga cuando empiecen a disparar mis mis arqueros no es que era decir que puedo ir a por ellos venga lo vamos a hacer aquí ahora ahora se ha puesto en negro la barra madre mía imaginaos entonces venga cuando empiecen a disparar yo me meteré para allí venga vosotros tenéis que aguantar son casi el doble que nosotros pero aguantaremos resistiremos jajaja por el auriga madre mía como reviente este ejército ya yo me retiro tiene mucha caballería creo demasiada para mi gusto pero bueno vamos a esperarlos aquí bien vale bien tranquilitos bien descansados la infantil vamos a decirle que se ponga un poco más hacia adelante a la infantería le vamos a decirle que se ponga más bien aquí vale como iban a empezar a disparar el fuego ha empezado la muerte va a empezar ahí está guerreros dacios veteranos bien 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 vamos a ponernos el escudo no ahí menos cabería de la que yo pensaba bien 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 vale empieza empieza el caos empieza el caos empieza el caos y esta es una batalla de las grandes han pensado que por tener superior numérica me van a ganar para nada me van a ganar podré tener bajas pero no voy a perder esta batalla por nada del mundo venga 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 ya huyen ya que grandes son tienen muy poca moral bueno también igual es que son muchísimas bajas así de golpe yo creo que es eso ee ee vale 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 se reflegan se reflegan al menos la caballería la caballera se reflega al resto ala se me ha roto nooo Bueno, venga, venga, venga Sí, sí, yo creo que si mato a ese He triunfado Qué gracia me han hecho Venga, cargamos por aquí En plan, aquí no pasa nada Pasamos por encima de estos Los arqueros, sobre todo Estos son los que a larga distancia nos pueden fastidiar bastante Bueno, es evidente, no son arqueros Pasamos un poco por aquí, vale Muy bien, matamos a unos pocos Pasamos por aquí también de refilón Muy bien, y ahora vamos a por los arqueros Los arqueros, siempre es muy, muy, muy importante Deshacernos de ellos, porque son los que nos pueden causar Bajas sin ni siquiera acercarse Venga, más gente huyendo Sí, señor, lo malo es que ahora viene caballería Y la caballería molesta Uy, 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 venga, venga, venga Ahí estamos, uy, uy ¿Dónde está el general? El general suyo, eh Corre, 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 corre Pues no corra Simplemente dedícate a matar ya Tira, tira Me mata, me mata Quita, quita, quita La caballería me la ha liado Me la ha liado, me la ha liado mucho Venga En vez de seguir dando vueltas Vamos a acercarnos un poco Hacia nuestros lanceros Vale, tira este mercenario Uy, 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 uy Venga, venga, venga Tiramos por aquí Tiramos por allá Vale, uno sí que tiene lanza El resto no Vale, pues nos venimos por aquí Y aquí es donde moriréis, lo sabéis, ¿no? Vale, creo que han gastado ya Todo, todo, todo el Venga, 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 venga Ajá, así que la caballería La caballería tampoco le hace mucha gracia, ¿no? ¿Seis quedado ya sin caballería? Sí, señor Ahora sí, esta es la mía Mucho arquero aquí Mucho, mucho arquero Hala Una fila menos de arqueros ¿Qué más? Por la retaguardia Venga, estos están cargando Yo les quitaré el impetu Ya está Ya no tienen tanto impetu Venga, vamos, vamos Ah, pues sí, pues sí El chico cargando, ¿eh? Madre mía, qué máquina Venga Estos menos ¿Y tú dónde vas? Ay, no, un burro Qué mono Bueno, no, es un burro, claro Ay A ver Es difícil desde el carro, ¿eh? Ah, se fue ¿Y el otro? Escapó también Maldito Ah, no, no, no Mira, mira Ha sido noqueado Vaya, me ha matado a un De recluta romano Sin problema Bravo, bravo, bravo Mis tropas aquí Ah, no, dos reclutas romanos Muertos y un status muerto Oh, no Vale A ver, es que dan 105 Cargamos Por supuesto que cargamos Lo mismo de antes No Escape Juntaos Juntaos Vamos a darle aquí Un poquito de guerra Y mis arqueros Qué bien Qué bien Los arqueros Ahora caballería En principio Creo que no debería Quedarle O bueno Si le puede quedar Pero no demasiado Vamos a mover Hasta ahí Y dos arqueros Aquí En frontería Ahí Ops En frontería Si puede ser más hacia adelante Ahí 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 Esto me gusta Esto me gusta Yo estoy muy tocado Igual no debería hacer esto Pero vamos a hacerlo Mira, mira, mira Veteranos Guerreros Y así me matas a los veteranos El resto en principio Es pan comido Hola, hola, hola Madre mía Ahí está Tirados de cabeza Contra un carro Venga Esto Creo que los mata Creo que no los deja Ni caos No sé si me entendéis O sea, cuando Tienes la opción De noquear o matar ¿No? Pues esto lo que hace Si no lo sigue diciendo mal Es matar Matamos por aquí Matamos por allá Ah, tú eres el traidor Que me estaba dando Por detrás Bueno Ya sé que suena mal Pero es que ha habido uno Que me ha estado dando Todo el rato Por... Fijaos como tengo la vida Estoy a punto de morir Estoy muy mal Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a acercar A nuestros legionarios Entonces Vale Y nuestros arqueros Pues siguen ahí No Donde tenéis que ir Es hacia adelante No tenéis que ir hacia allí ¡Oy va! Me volví a quedar sin arma ¡Ja, ja! No va a ser tan fácil Venga Y seguimos 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 Vaya Que había subido de nivel Otra vez Que no me he acordado Bueno Tienen arqueros incendiarios O algo así Venga Seguimos 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 Por aquí hay gente Que ya huye Sí señor Aunque estos Por ejemplo Siguen ahí Dándolo todo Venga Va, va, va Ahí estamos Los matamos No sé en qué momento He hecho que se disparate Juntados un poco más Venga A por estos A por estos También tienen fuego También tienen fuego Bien Me voy ganando experiencia Y yo creo que Como me ven con una flecha Estoy perdidísimo ya Hoy va Me mataron ¿Lo veis? Bueno No pasa nada He quedado noqueado No muerto No sé si es que está huyendo No, no está huyendo No Vale Pues nada Lo malo es que ahora Como no lo controlo yo Aunque solo quede uno Ah, pues mira No, no me han matado Pensaba que iba a tener Alguna baja más Vale, vale, vale Y se acabó ahí Todo Qué bueno Qué bueno A ver cuántos he perdido Al de estos Muy bien El desertor El desertor este También ha conseguido escapar Oh, tengo 40 clavos Madre mía Venga Cojamos Vale, no puedo coger nada Lo que tengo que hacer Es vender Vale A ver si voy a nivel 26 Sí señor Pues venga Vamos a subirnos Había el atributo este De táctica Está súper bien El de otear Otear era Explorar Pero ahora lo tengo A 3 No lo puedo subir más Ah, he subido dos niveles Madre mía Madre mía Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Pues muy bien Pues vamos a darle Yo le daría pues Más potencia de golpe Vamos a subirnos Un punto de fuerza No, vamos a subirnos Sí Y un punto de agilidad Para pegar un poquito más rápido Potencia de lanzamiento De tensado El de cabalgar Con qué va Permite No tiene suficiente agilidad Vale, es la agilidad Vale, pues esto lo subiremos Un poco más Vale, qué más Saquear Arquería montada Puf Vale El otro punto Me lo podría gastar Aquí en rastrear Venga Y todos estos puntos En armas enastradas Por supuesto Ah, no Tenía que ser A más arrojadiza Pero bueno, da igual Vale Nos vamos Nos vamos Vamos a vender A retium 169 Uy, qué poco Pero bueno Al menos es positivo Vamos al mercado Vamos aquí a los bienes Y evidentemente Vamos a vender ¿Cuánto tienen? 800 Ya tienen poco Pues nada Nos vamos Vámonos aquí Lea entonces A vender también Vamos a vender cosas A ver Y de paso Pues descansamos Claro Esperar Administrar el fuerte Ir al mercado Venga 1500 Muy bien Tú eres casi rico ya ¿Eh? 900 Bueno Me paso por poco No pasa nada Vale Nos vamos A Sirmio Si Iré pronto Iré pronto Venga A ver Al mercado De bienes Cero denarios Muy bien Cero denarios Muy Pero que muy bien Y aquí ¿Qué? ¿Aquí a cuánta gente Tenéis dentro? Vamos a verlo Podría estar curioso Un asedio Pero no os haré Y ahora Si no sigan Para el siguiente episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribiros En el próximo episodio Hasta luego